Supuestos extorsionistas asesinaron a balazos a María Alvina Rosendo Yoc, de 44 años, en una panadería en la 5ª avenida y 5ª calle Colonia Santa Rosita, de la zona 16. La Policía Nacional Civil logró copar a Augra Marina Vicente Recinos, de 23 años, y Otoniel Marroquín Gómez, de 50, y una menor de 17 años, señalados de ser responsables del crimen. Se les incautó un arma de fuego. Con información de Heldi Muñoz e imágenes de Álvaro Interiano, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Maczul.